Crece la tensión entre Estados Unidos y México tras la masacre de este lunes de una familia mormona en una carretera mexicana cerca de la frontera, víctimas presuntamente de un cartel de la droga. En el convoy del que formaba parte este vehículo calcinado fueron asesinadas tres mujeres y seis niños, nueve personas en total. Todas las víctimas pertenecían a la comunidad mormona LeBarón, asentada en el estado de Chihuahua, en el norte de México, pero originaria de Utah, en Estados Unidos, y con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Una comunidad dedicada a la agricultura y la ganadería, en una región en la que el cártel de Sinaloa lucha contra el grupo criminal de la línea por el control del tráfico de drogas. Familiares de las víctimas se preguntan cómo pudo suceder algo así. Sufrieron una emboscada de un cártel. No sabemos si fueron atacados o si simplemente quedaron atrapados en un fuego cruzado, en una especie de guerra por el territorio entre dos cárteles. Realmente no conocemos muchos detalles, solo sabemos que nueve personas han muerto, nueve miembros de nuestra familia. Ocho jóvenes sobrevivieron al ataque tras escapar de los vehículos. Cinco de ellos heridos han sido trasladados a Estados Unidos para recibir atención médica. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra, ha clamado el presidente estadounidense Donald Trump en un tuit. A la oferta estadounidense de unir fuerzas contra el crimen organizado, el presidente mexicano ha respondido así. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Y es que esta matanza ocurrida tras el fallido operativo contra el hijo del Chapo Guzmán, vuelve a poner en cuestión la política de seguridad del presidente López Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.